Sí, sin duda, quiero felicitar al club por tomar la iniciativa, por generar un esquema solidario que permite que todos puedan ser partícipes de esto. Y esto tiene su interpretación en una cuestión muy elemental, que es el sentido de pertenencia. El saber que esto es de cada uno de ellos, que esto costó mucho esfuerzo, esfuerzo de todos ellos y esfuerzo de todos los misioneros. Pero también dignifica las actividades deportivas, dignifica la posibilidad de unir a la comunidad aún mucho más y dar la posibilidad de mejorar también su rendimiento. Así que quiero felicitar a las autoridades del Capri, quiero felicitarlos por este tiempo de apostar justamente al deporte, aún en los momentos difíciles de la Argentina. Este gobierno siempre se ha destacado por el gobierno misionerista, que como siempre lo remarcan, en apoyar el deporte, en iniciativas como esta, en otras más pequeñas, en otras más grandes, digamos. Pedía seguir por ese camino. Usted recién decía que cada vez que puedan y cuenten con ustedes, van a tratar de hacerlo. Seguramente ustedes después de diciembre con otras responsabilidades, pero tratando que el equipo que va a estar trabajando lo pueda hacer. Sí, creo que quedó claramente demostrado que después del día 10 de diciembre del 2015, cuando asume el gobernador Pazalacua y crea el Ministerio de Deportes, habla claramente de esto, de poner el deporte como el centro, sujeto y objeto de las políticas públicas de la provincia, en lo que hace a la incorporación de los valores, pero a su vez también de una sociedad mucho más justa y mucho más abarcativa. Y eso se vio a lo largo de todos estos años con políticas públicas implementadas en ayuda y acompañamiento a las diferentes instituciones, pero también a los diferentes deportistas. Hoy Misiones es un ejemplo a nivel nacional de inversión pública en deporte y es un ejemplo a nivel nacional también de organización deportiva de las diferentes estructuras. Eso para nosotros es muy importante y hay que seguir consolidando como política pública. Hoy el presidente me decía, la última y lo dejo, el presidente del Capri me decía que tiene alrededor de 2.000 chicos en las distintas disciplinas que tiene el Capri, un solo club. Imagínense cuántos habrá en Misiones que al hacer deporte, están en lugares como este, no están en la calle, que es lo que ustedes siempre destacan. Sin duda, por eso también, como ustedes verán en estos días, también estuvimos invirtiendo en el brete para que puedan tener iluminación y que a la noche se pueda realizar actividades deportivas, porque tener en cuenta que los chicos durante la siesta o durante la mañana van a la escuela. Entonces, si nosotros tenemos una estructura de estas características, durante la noche pueden realizar y desarrollar todas sus actividades deportivas. Y también estamos con un proyecto ambicioso que tiene que ver con la posibilidad de que podamos iluminar todos los campos deportivos de las ligas de fútbol de veteranos. Para nosotros también, eso significa integrar aún más y dar mayor tiempo para que se pueda practicar el deporte en los diferentes lugares de la provincia. ¿Y por qué iluminarlo? Porque tenemos personas de 70 años que están jugando la pelota en el interior de la provincia y acá en Posadas. Y muchas veces el calor nos da tregua en el verano y nosotros si tenemos una buena iluminación, vamos a poder, sin duda, ampliar el horario de utilización deportiva y vamos a tener mucha mayor inclusión.